hoy vamos a tratar el tema verdad porque vamos en esta secuencia de el pan nuestro de cada día danoslo hoy primera cosa y para que para que vayamos metiéndonos acá cuando llegamos a pedir el pan o la provisión ya hemos reconocido a dios por padre porque pasar de que solamente es dios y nosotros criaturas a que es nuestro padre y nosotros sus hijos que somos herederos de él y cohereros con cristo cambian muchas cosas de tal manera que ya pasaste por reconocer su paternidad disfrutar de ella verdad puedes hablar con él de todas las cosas que hace como padre para ti yo le digo señor yo estoy seguro que mientras dormía según el salmo tú hiciste algo por mí anoche se va a manifestar hoy eso enseñado y eso es lo que vivo también y padre muchas gracias por adoptarme por darme derechos por darme tu espíritu por hacerme nacer de nuevo esa paternidad hermosa eres un buen padre y luego pasamos a hablar de su de su nombre verdad y dentro de los nombres está Jehová Jiré por lo tanto él es proveedor y después de eso venimos a pedir que su reino ponga atención a eso quiero que subraya la palabra reino porque tiene mucho que ver con la provisión para que venga a tu reino que se haga tu voluntad para cuando llegas a decir el pan nuestro de cada día dánoslo hoy la renta de la casa por favor dámela hoy el colegio de los hijos para pagarlo dame el ingreso hoy el trabajo que me hace falta dámelo cuando llegas allí uy tú estás súper archi mega recontra conectado con tu padre y todo lo que él es por lo tanto tu fe se va activando por eso es que no dejó el pan nuestro aunque lo necesitamos al principio de la oración sino lo deja ahí en medio si lo tomamos literal es decir el pan de un día dámelo sólo este día pero entonces no eso no concuerda con el sistema de siembra y cosecha de todo tipo de cultivo que nos alimenta porque cuando la gente llega a cosechar no cosecha el trigo de un día llega a cosechar el trigo de una temporada me estoy explicando acá si eso fuera de un día para un día entonces señor todos los todos los agricultores verdad en israel o los que cultivan trigo es habría que recoger hoy el trigo para hacer el pan de hoy no 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 recojan el resto del trigo mañana recogemos el trigo para el pan de mañana pasado el trigo de pasado para el pan de pasado se echa perder la cosecha no sé si me estoy explicando todo el sistema climatológico del planeta funciona para que existan tiempos para sembrar y tiempos para cosechar para que tengamos que comer mira lo que dice proverbios 3 8 3 8 esto me gusta porque le da un balance precioso en el versículo 7 dice que tengamos el respeto a jehová o el respeto a dios porque en el 8 porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos aquí hay un beneficio para el cuerpo será medicina a tu cuerpo refrigerio a tus huesos honra a jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos o sea los frutos las si hay primicias de los frutos es porque hay más cosecha de frutos que sólo la primicia y serán llenos tus graneros ahí hay pan para más de un día y tus lagares rebosarán de mosto ahí hay mosto o vino para más de un día que es lo que quiero explicar acá es que pueden haber épocas en que vamos realmente al día pero eso no quiere decir que no podamos pedir que esa provisión venga en un día entonces hay que ubicarnos en este tipo de oración ahora quiero decirte de dónde viene realmente la provisión de dios viene de en la oración en la oración del padre nuestro viene de la primera parte de la oración venga a nosotros tu reino porque mateo 6 31 dice no se afanen pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro padre celestial sabe de que tienes necesidad de todas estas cosas más buscar primeramente el reino de dios y su justicia y todas esas cosas serán añadidas dice el salmo 34 1 bendeciría a jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca de continuo en jehová se gloriar a mi alma lo irán los mansos y se alegrarán engrandecer a jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre busqué a jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados este pobre clamó y le oyó jehová y lo libró de todas sus angustias el ángel de jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende gustad y ved que es bueno jehová dichoso el hombre que confía en él temed a jehová vosotros sus santos pues nada falta a los que le temen ojo los leoncillos los cachorros de los leones necesitan y tienen hambre pero los que buscan a jehová no tendrán falta de ningún bien mira el cierre que le da david a esto pero al final dice pero los que buscan a jehová buscad primeramente el reino de dios y su justicia y las demás cosas serán que añadidas venga tu reino dame el pan de cada día hoy como que la estructura del padre nuestro es inspiración divina pues no puede ser otra cosa amén él es nuestro proveedor déjame seguirte diciendo acá los que buscan a jehová no tendrán falta de ningún bien salmo 23 1 jehová es mi pastor nada que me faltará buscar primeramente el reino de dios y esas cosas serán que venga tu reino y después el pan nuestro de cada día ve la estructura perdón que insista en esto no quiero ser tan redundante pero quiero dejarlo tan claro que cuando tú estés orando y llegues ese momento digas padre no me hará falta de ningún bien y empieces a pedir conforme su voluntad no olvidemos que ha sido dios el que nos ha provisto deuteronomio 8 11 dice cuídate de no olvidarte de jehová tu dios para cumplir sus mandamientos sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy no suceda que comas y te sacies ojo y edifiques buenas casas no 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 dice edifica una casa no dice edifiques una buena casa y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de jehová tu dios que te sacó de la tierra de egipto de casa de servidumbre y digo yo señor si si dices si dice tu palabra acá y se vuelva orgulloso tu corazón y te olvides quiere decir que el hecho que nos bendigas de esa forma como dice deuteronomio abre la posibilidad de que alguien se vuelva orgulloso y se olvide de dios y se olvide de ti si existe la posibilidad que una persona que bendigas tanto se olvide de ti para qué la bendices y el espíritu santo creo que me mostró y me enseñó que son dos cosas separadas la una de la otra entonces porque existen algunas personas que se puedan volver orgullosos y olvidarse de dios dios va a decir no puedo bendecir a nadie como así y todos los que han sido bendecidos en gran manera que en lugar de olvidarse de dios lo buscan de más más intensamente y de todo corazón pero piensa por un momento como padre te gustaría ver a tu hijo mal pero que no se olvide de ti o preferirías verlo bien aunque se olvide de ti ojo esto es delicado personas que tienen a sus hijos viviendo en otro país como migrantes les ha ido bien y quizás ya no llaman por teléfono a diario hasta tienen la oportunidad de viajar para verlos en navidad o algo y no lo hacen quizás el afán de la vida los absorbió se han olvidado un poco de quienes fueron los que lo apoyaron lo educaron lo bendijeron sin embargo aunque al padre y madre le duela eso prefiere verlos bien allá que mal aquí ese es el amor que tiene dios como padre para con nosotros él no quiere que nos perdamos él no quiere que nos volvamos orgullosos pero tampoco quiere vernos sin este tipo de bendiciones él desea bendecirte mira lo que dice el verso 17 de deuteronomio 8 y digas en tu corazón mi poder ojo y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza de la que habló anteriormente 18 sino acuérdate de Jehová tu Dios porque él te da el poder de hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día muchas cosas aprendemos de este verso primero es en lugar de olvidarte reconocerlo entonces lo reconocemos si el señor te dio el trabajo te dio la empresa todo reconocelo todos los días señor si esta empresa existe es por ti si estos clientes compran es por ti es por la gracia que nos has dado gracias señor por las utilidades aparto el diezmo que es tuyo de lo que me has dado y lo reconoces eso guarda tu alma de olvidarte el que fue él y de ponerte orgulloso ahora que hay una pequeña trampa respecto al olvido porque el hecho que lo mencionemos no quiere decir que realmente lo reconozcamos mira esta si tienes tanto miedo en medio de esta pandemia de lo que será tu provisión en el futuro verdad y temes que no va a volver a ver la provisión que había antes lo más seguro es que inconscientemente ya se te olvidó que fue Dios el que te dio en el pasado porque si estás consciente que es Dios el que te dio en el pasado porque tener miedo si va a haber en el futuro si el mismo Dios que te dio en el pasado te dará en el futuro yuju yuju esto es cuestión de olvidarnos de que ha sido Dios el que nos dio el poder de hacer los bienes no es nada más decir yo no me acuerdo de Dios no voy a la iglesia no, no, no esto es muy sutil hay que tenerle mucho cuidado pero si tú sabes y reconoces que ha sido Dios el que ha provisto el pan de cada día para tu vida no hay que temer del día de mañana sino decir señor yo reconozco padre eterno que tú eres mi buen padre que tu nombre es Jehová Jire señor que tú me has provisto que no le ha faltado nada a mi familia ni le faltará porque el que dio el poder de hacer todo esto ha sido tú y seguirás siendo tú por todos los siglos y mis generaciones sabrán que en esta casa tú eres el proveedor uf así se ora gloria a Jesús estoy muy contento hoy verdad porque todo esto no funciona sino en aquellos que en él confían ahora dice a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres dice y Dios no te olvides acuérdate que fue Dios el que te dio el poder de hacer las riquezas a fin de confirmar el pacto wow hebreos capítulo 6 verso 13 porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham no pudiendo jurar por otro mayor juró por sí mismo diciendo de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente entonces hay que reconocer esto porque te digo porque te lo leí en Deuteronomio miles de años antes y te lo leí en el libro de Hebreos sigue allí entonces lo que quiero decir es ten la confianza de que Dios el bendecirte sigue vigente y el prosperarte incluso económicamente como le dijo Abraham sigue vigente por eso el pan nuestro de cada día dánoslo hoy es mucho más amplio ese segmento de la oración que lo que alguna vez hemos pensado tres bendiciones por las cuales Jesús pagó ojo lo que quiero enseñar ahora una cosa es que Dios te vaya a bendecir o te haga una promesa y que no tenga un precio que pagar para cumplírtela otra cosa es que tenga que pagar el precio para cumplirlo en cuanto a la ley y la gracia para nosotros ser salvos mediante la gracia por medio de la fe por la gracia del Señor Jesús tuvo que derramar su sangre en la cruz del Calvario no bastó decir sean salvos los bendigo dijo no 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 un momento la ley exige que un cordero muera para expiación de los pecados viene Jesús el cordero de Dios y entrega su vida en la cruz para salvarnos otra es la sanidad por eso cuando oramos por sanidad ojo no es cuestión que Dios desee sanarte es cuestión que Jesús pagó para que sea sano no sé si notamos la diferencia ¿verdad? no es lo mismo que te dé alguien un abrazo por lo cual no tuvo que pagar ningún precio a que llegue con un obsequio que tuvo que comprar con seis meses de su salario tuvo que pagar un precio Jesús pagó el precio para salvarnos para darnos como regalo la salvación Él pagó el precio para sanarnos Él pagó el precio vamos a 1 Pedro 2 24 quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero Él llevó los pecados para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados dice la escritura Él llevó nuestras enfermedades sufrió nuestros dolores por su herida fuimos nosotros curados ponga atención Él llevó nuestra enfermedad pero nunca se enfermó porque la llevó en la cruz no la llevó durante los 33 años de vida me estoy explicando porque entonces si Él llevó mi enfermedad no en la cruz sino que la llevó durante toda su vida tuvo que haber sido enfermo desde niño y ojo Él Él llevó nuestros pecados sobre el madero en la cruz no es que Él tomó los pecados y Él pecó toda la vida me estoy explicando fue en la cruz en el momento de su sacrificio segunda de Corintios 8-9 pongan atención a este verso porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor por amor subrayen por amor a vosotros se hizo pobre ojo siendo rico que era entonces pobre o rico claro así como fue sano pero llevó la enfermedad fue santo pero llevó el pecado Él no fue pobre pero llevó la pobreza en la cruz cuando lo despojan de sus finas vestiduras y muere como pobre muere como que fuera pecador sin serlo Él pagó el precio por amor a nosotros pero mira quiero ir aquí metiéndome en esto ahora va a tener sentido Mateo 7-9 que hombre que hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra que si le pide un pescado le dará una serpiente pues si vosotros siendo malos si sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden dará buenas cosas a los que le piden porque pedir a Dios nuestra provisión es decirle a Dios de ti dependo de ti depende el trabajo de ti depende mi oficina de ti depende que tengamos clientes de ti depende que se incremente la economía de ti depende pero quiero cerrar con una bendición mira ya tenía yo todo aquí yo preparado y el Señor me lleva aquí y me dice quiero que les leas esta bendición y ahí les va agárrense la silla salmos 144 12 sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio nuestros graneros llenos como son los graneros llenos provistos de toda suerte de grano nuestros ganados que se multipliquen a millares y a decenas de millares en nuestros campos decenas de millares en nuestros campos nuestros muelles estén fuertes para el trabajo no tengamos asalto ni que hacer salida ni grito de alarma en nuestras plazas 15 bienaventurado el pueblo que tiene esto bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová lo que está diciendo es ey si verdaderamente Jehová es tu Dios tus graneros estarán llenos de diversos tipos de granos tu ganado en el campo se va a multiplicar por millares y decenas de millares tus bueyes para el trabajo estarán fuertes no habrá asalto no habrá robo no te harán daño bienaventurado la nación el pueblo que tiene esto no está claro aquí que Dios quiere bendecir aún a las naciones y a los pueblos con saludables economías y crecientes por supuesto que sí el pan nuestro de cada día dámelo hoy Señor hoy proveelo quisiera orar por la economía de ustedes y que puedan llevar esta secuela de enseñanzas de esta serie y poder así tener la arquitectura de la oración que Jesús dejó Padre en el nombre de Jesús bendice a cada persona en su trabajo en su salida en su entrada en Señor en sus oficinas en su empresa en su comercio que seamos gente que te reconoce a ti en esto también Señor que así como te buscamos para estar saludables y sanar de las enfermedades también te busquemos para que nuestra economía esté bien y que de ti dependamos y esté claro en nuestro ser que de ti dependemos para todo que busquemos tu reino y tu justicia primeramente y las demás cosas serán añadidas gracias tú nos enseñas a orar primero por tu reino después por la provisión a servir en tu reino después en nuestros trabajos muchas gracias Señor te amamos y te bendecimos no te puedes ir sin antes suscribirte a nuestro canal para que puedas estar pendiente de todo nuestro contenido que estaremos subiendo acá en el canal de youtube de enlace además quiero invitarte que si te gustó este vídeo puedas comentar en la cajita de comentarios y poner pues de qué país nos estás viendo y además qué te pareció este y todos los vídeos que tenemos en nuestro canal de youtube y y y y y y y